Música Gracias, muchas gracias al Pastor Darío Mateo que una vez más está con nosotros aquí en vivo bien temprano en la mañana para traernos el mensaje de la Palabra de Dios. Buenos días, Pastor. Buenos días, William. Que Dios le bendiga en este día. Quisiera hablarle de Moisés y la presencia de Dios. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió y dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Moisés tenía conciencia de lo que significa la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, para muchos se puede tornar un poco confuso por el hecho de que uno de los atributos de Dios es que Él está en todo lugar. Sin embargo, hay que hacer una diferencia de la presencia de Dios como atributo y la presencia de Dios manifiesta cuando va manifestándose en pos de una persona que Él ha decidido ir, estar con Él y apoyarme. El mismo Dios, cuando hablaba con Moisés y le encomendaba la tarea de ir a liberar a los israelitas que estaban cautivos por los egipcios, era una gran tarea. Estamos hablando que él tenía que enfrentar al faraón. Y el faraón egipcio era un imperio, era un poder. Y Moisés no contaba con las armas o más bien con los materiales bélicos como misiles, armas, ni vehículos para enfrentar, ni tampoco los tipos de monturas que se usaban a la fecha. Y Moisés quiso evadir el hecho de que Dios le asignara una tarea tan compleja. Pero después de él darse por vencido, lo que le dijo a Dios es que si tú no vas conmigo, yo no voy. El hecho de que Dios esté presente en nuestras vidas y en las tareas que Él nos asigna, tenemos garantía grande. Dios es todopoderoso. Y él le dijo a Israel, el que se levante contra ti, lo hará sin mí. Porque yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Dice el salmista en el Salmo 24 que Dios es fuerte. Que Él es poderoso en batalla. Y los israelitas tenían nombre para referirse a Dios de acuerdo a la circunstancia. Por ejemplo, cuando iban a hablar de que Dios es proveedor, ellos tenían una palabra y decían Jehová Yiré. Moisés, cuando se iban a referir al Dios de la guerra, de batalla, decían Jehová Nixi. Y ellos estaban seguros de que Dios iba a responder. Moisés, de hecho, fue la mejor decisión que tomó. Porque cuando él se vio frente al faraón, si no hubiese estado seguro de que Dios estaba con él, la situación hubiese sido diferente. Pero ya el que ha leído esta historia sabe todos los milagros que Dios hizo. Y Moisés estaba visto, como dije al principio de arma, que lo único que tenía en su mano era una vara. Pero tenía la presencia de Dios. O sea que aunque usted no tenga nada, si la presencia de Dios está con usted, lo tiene todo. Y cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y con qué voy a enfrentar a este pueblo? Le dijo, ¿qué tiene en tu mano? Le dijo, una vara. Dijo, pues tírala en la tierra. Y cuando la tiró en la tierra, la vara se convirtió en una culebra. Y Dios le dijo, tómala de nuevo. Y cuando la tomó de nuevo, se convirtió en vara. Dios le estaba dando un ejemplo de las cosas que él iba a hacer cuando él estuviera frente al faraón. Porque para Dios no hay nada imposible. Y si Dios está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo. Pero ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y es interesante que Jesús, que es el Dios encarnado, él le dijo a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que está cumpliendo el mandato de predicar el evangelio a toda criatura puede contar con la presencia de Dios. Porque a quien Dios manda a una misión y le obedece, Dios le da la garantía de que estará con él. Lo cumplió con Moisés y le dio la victoria. Moisés pudo ver maravillas. Dios le convertía el agua en sangre al faraón. Dios plaga diferentes. Plaga de mosca. Le envió plaga de rana. Le envió una noche la muerte de todos los primogénitos. Cuando el faraón perseguía al pueblo, abrió el mar y pasaron en seco. En fin, cuando Dios está, ocurren milagros, ocurren sanidades, ocurren cosas extraordinarias. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba con los discípulos, ocurrían cosas, por ejemplo, como cuando ellos estaban echando, fueron demonios. Jesús estaba allí y él lo auxilió. Otra vez iban cruzando el mar y el mar estaba agitado, que se iban a hundir y Jesús le dio orden al viento y el viento le obedeció. En otra ocasión estaban frente a la multitud y necesitaban multiplicar los panes y Jesús lo multiplicó. Si Dios está contigo, no hay nada imposible. Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer. Dios sigue haciendo milagros hoy. Por tanto, hermano, amigo, no tema. Si Dios está contigo, no importa cuál sea la circunstancia que tú estés pasando. Yo no sé en qué está hoy, en qué situación tú te encuentras. Quizá está enfermo, o puede ser que esté en salud, o alegre, o quizá esté lleno de temor, o tenga alguna circunstancia en tu familia que no sabe qué hacer. Si Dios está contigo, si tú estás seguro que Dios está contigo, clama a Él. Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Dios oye. Dios ni se envejece, ni cambia, y Él nunca está en crisis y siempre está dispuesto a ayudarnos. Así que la presencia del Señor está con aquellos que Él ha enviado a hacer alguna misión. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Dios te ha enviado alguna misión? Si es así, su presencia está contigo. Yo quiero orar para que tú puedas notar su presencia, puedas disfrutarla y puedas confiar en Él. Señor, gracias te doy en esta mañana porque tú nos has prometido estar con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Permite que los hermanos y los amigos que me escuchan en esta mañana entiendan esa realidad y puedan decir, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy. porque Moisés tenía esa garantía, Señor, de que contigo iba a tener la victoria. Yo igual lo creo y permite, Señor, que los hermanos y los amigos que me escuchan también tengan esa fe en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias al pastor Darío Mateo por estas palabras a esta hora de la mañana en vivo por el Puerto TV. Bueno, y siempre el pastor está aquí arrancando la programación del día y estos mensajes pues tienen repercusión en la vida de muchas personas a los que nosotros desde aquí le agradecemos la gentileza de su sintonía. Muchas gracias a pastor. Buenos días.